Mucho gusto, ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero decir, ni un trago más. Un trabajador cierta mañana contó a su esposa el siguiente sueño que él había tenido la noche anterior. Soñé que se me acercaron cuatro ratas. La primera era muy gorda, las dos siguientes estaban muy flacas, y la cuarta estaba ciega. El hombre aquel estaba muy preocupado porque, según le habían dicho, era un presagio malo eso de soñar algo acerca de tales animales. La mujer de este trabajador, tan supersticiosa como su marido, tuvo miedo y no sabía cómo interpretar aquel sueño funesto. El hijo de ellos, que era muy inteligente y nada supersticioso, y que no tenía para su padre mucho respeto filial, interpretó el sueño. La rata gorda, dijo el joven, es el tabernero de la esquina, que se come todo lo que ganas. Las dos ratas flacas somos mamá y yo, que no tenemos que comer, y la ciega eres tú. Dicho esto, se escapó rápidamente por temor a una buena paliza que hubiera recibido como premio a su franqueza. Las bebidas alcohólicas han sido y son la tragedia más grande que han sufrido muchas familias. ¿Cuántos hogares rotos? ¿Cuántos accidentes mortales o que han dejado irreparables daños físicos? En estado de alicoramiento, se han producido violaciones, riñas callejeras, maltrato infantil y de cónyuges. Lo que indigna es que no se las presentan en sofisticados envases, indefensas. Me pregunto, ¿qué asociación tienen las bebidas alcohólicas con el deporte? Pues estas grandes compañías patrocinan eventos deportivos. Saben muy bien que por la euforia de los fanáticos de esos equipos, beben cuando ganan y beben cuando pierden. La Biblia dice en Proverbios 23, versículos 29 al 33, ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Amiga y amigo, no caiga en la trampa del alcohol. No destruya su vida, ni la de su familia. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, 311-830-4162. Hasta la próxima.